Muy buenas a todos señores Tenemos un pequeño problema, ¿no? Como era de esperar El resto del ejército De los Volcas atacó a Massalia Y la voy a perder Cago en la leche Me vengaré, me vengaré, en serio Le estoy haciendo la mirada del tigre ahora Cago en la leche, lo odio Encima la saqueáis Son hijos de... Los voy a matar ¿Nos voy a matar? En serio, los voy a matar a todos ¡Dios! ¡Jostero! Bueno, pudo haber sido peor Quizá No, 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 no Vamos a ver, ¿qué podemos mejorar por aquí? ¿Importante? No, no Cuatro alimentos, ahora mismo la verdad es que estoy Judido de alimentos Así que mejor Tranquilamente Aquí Más de lo mismo Mejor no toco Espera, no Sí, mejor no toco No, aquí menos aún Esto sí Vamos a ir a la frontera Que no entren A Italia Ni de coña A ver, ¿qué tenemos aquí? A piano, bla, bla, bla Roca tarpella ¡Ustia! Un amigo que ha sido acusado de Envenenar un pupilo What the fuck Crucificarlo Seguro que aprenden Ya verás Tampoco es que tenga muchas tropas aquí Vamos a coger A estos tres Por si acaso nos atacan Porque aunque pase el turno Si nos atacan Estos nos reclutan Se reclutan después Y ahí el problema Necesito los barracones Pronto Like Pronto Oh, oh No Hay Dinero Y esto es más importante Anda, mira quién tenemos ahí Oh, 16 Eso duele Ah, aún no está del todo bien La cultura Bueno Vamos a dejar un par de turnos ¿Cuánto ganaríamos? Oye 800 Aunque perdería Oh, perdería Alimentos Hmm Bueno Vamos a dejarlo así Por ahora Y de estos nos vamos a vengar pronto Hacedme caso En este puente Quieren hostias en un puente Yo se las doy Necesito reclutar gente aquí ya Y no puedo Es lo gracioso Si lo saco Se lo saco Joder, macho Nada, pues Vamos a coger Nada de aquí Es que si no No se puede Nada de aquí ir a por ellos Y ahora va a aparecer Bueno, en el siguiente turno Va a aparecer ahí otros rebeldes Eso va a ser un problema importante Maldita sea Maldita sea Bueno Bueno, vamos a finalizar el turno Pacto de no agresión Me parece bien Por ahora Más exilos Son mis enemigos A ver, volcas ¿La vais a liar o no la vais a liar? Contadme Yo creo que la va a liar Siempre la lían Estos cabrones Acuerdo comercial Con los galaicos No tengo planes para completar Tarraconensis aún Así que Me parece bien Un pequeño aliado Por aquí Nos vendría bien Elbecios Más aún Alianza ofensiva Con los galaicos Que pisaos Perfecto Esta alianza con los albecios Me viene genial A ver Tenemos aquí rebeldes Al lado de Tolosa Y ahora viviscos Uf Menos mal que hicimos las paces con ellos Bien Los bocas no hicieron nada Están atrapados Rebellión Bla, bla, bla Termine esta Creo Vamos a por los legionarios Si A saco Ah, no, no Terminamos ahora con los legionarios Pues sabéis que os digo Vamos a Empezar esto Aunque los triarios Los voy a echar de menos Pero bueno Toma ¿Queréis rebelión? Reveladme esta Sindicato de galos Unidos He atacado con este ejército Porque en un turno voy a poder reclutar aquí Así que no hay problema Ataco ahora con ese Pero realmente Con el que voy a atacar es con este Y no lo voy a echar ni de coña Uf Adiós Y ahora ese que acabo de enviar Se queda en Masalia La protege Garantiza los impuestos Y De paso Reclutaré allí En cuanto pueda Ahora no puedo Vale, necesitamos 5 turnos esto está perfecto Cojonudo Este ejército Al norte De aquí lo que hagan Más que probablemente Sea subyugar a la personal No tengo ganas de conquistar Bueno Luchar la última batalla con estos O no No vale la pena realmente Decía la última batalla con los Príncipes Asteros Pero nada No vale la pena realmente Además los príncipes son más o menos Idénticos a los primeros legionarios Vamos a ver Saciar 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 Demoler Liberar Ocupar Vamos a ocupar Si no puedes subyugar No vale la pena Liberar Liberar No sirve por el tema De que no se convierten En tus vasallos Si se conviertes en mis vasallos No tendría problema Y ahora ver como mantengo yo este lugar Sin dinero Mierda ¿Dónde están estas ratillas? Si ya se que te has pasado ¿Dónde están los cesetanos, tío? ¿Sabéis que os digo? Si traccionamos a los viviscos Yo lo veo Si Vamos a traccionar a los viviscos Por diga la me gusta Es un buen sitio Para las vacaciones Vale, tú Está un problemilla Problemilla gordísimo De hecho Si De hecho Un problema bien gordo Aquí tengo demasiadas regiones Más de las necesarias Bueno Pues tiramos para el norte Me falta Falta Nemosos Ya tendremos un buen puñado De la Galia Y luego conquistaré Burdigala Porque Burdigala En Nemosos Y creo que en Lemonum Forman un territorio Así que Oye ¿Por qué no? Al final conquistaremos La Galia Antes que Hispania Hombre, puedo hacer eso O Conquistar Nemosos Relajarme y dejar una legión ahí Y enviar las acciones a Hispania Y acabar primero con Hispania Que es más Más cómodo Y más adecuado De hecho Los Kétulos Acordo comercial Sí, me parece bien Galaitos Pacto de no agresión No Alianza militar Los denosos Tío Son la hostia Creo que voy a ir a conquistarlos Para que me dejen en paz Están todos los turnos pidiendo Si los Tipos estos Los viviscos Vale Volvieron a la ciudad Tratado de paz Es que mira Ahora un tratado de paz Es como muy No me sirve ¿Ves? No me sirve Es que no No, no No me convence Por cierto Cartago Caput Actos siniestros El hombre está intentando Usar el derecho romano Para salvar su Triste existencia Dice Que un ciudadano romano No puede ser juzgado Al lado de los forales Esclavos Bueno Vamos a cambiar su sentencia Algo más humillante A poder ser Bueno Bueno Tenemos unos dineros Aquí Extra Debido a Que habremos cumplido Una misión No me acuerdo cual Pero bueno Que habremos cumplido Una misión Y mira Más amigos Claro que sí Oh Vamos a probar Los legionarios Tengo ganas Dime que eso del medio No es una montaña Al copón Por favor Hostia tío No me mola nada No No me gusta nada esto No me gusta No me gusta nada Oh Dios Tío Que peste de mapa Madre mía Oh Por Dios Que mapa más asqueroso Oh Dios Madre mía Vale Vale Mira Vosotros aquí Vamos por la montaña No Pasamos la montaña Caballería La montaña Bueno Vamos a ver A los legionarios Muy bien Ricamente Estos son Los veteranos Creo Estos Normales Que nos influencian Un carajo En la armadura Ahí está Hostia No, no, no Que venga por las balistas Hostia Hora de correr Vámonos Ya Vamos a tomar Esta posición Dios Que desastre Tenía que haber dado A control G A mi me da que no me está haciendo caso Cuando le estoy dando a atacar Pero bueno Vamos a confiar No Ni en puto caso Gracias Vamos a separar estos un poco Vamos a separar estos un poco Vale Al final hemos apañado Menos mal que estos legionarios Son legionarios Si no estaríamos jodidos Hostia ¿Dónde estáis? Bueno Podéis ver esto O mejor ver aquí Que mola más Vale Al final Al final hemos apañado bien La clave Para estas movidas Es que Si le das a control G Seleccionan más o menos automáticamente Y van de frente A por las unidades que tienen Se me olvidó de hacerlo antes Falta de costumbre realmente Belites Ya está Ya está Tranquilos Relajaos Eso sí Hemos perdido muchos soldados Por culpa de De que vinieron a saco Tío Vinieron Madre mía Hacía mucho que no me venían así Joder Si que tenían la iniciativa Si queréis ir a por esto Sí Vamos a matar un puñado Pudo haber sido peor Pensadlo así Pudo haber sido peor Simplemente Tía Él Cцо Cu necessarily Uff, ay mi cuello Me duele el cuello, ay mi cuello Muerte Jentoza Uy, estamos en un río, que genial Que genial Si los subyugo, no sé si subyugarlos La verdad es que podría subyugarlos sin problemas Total, pensad esto Provincia, provincia, provincia Es que el tema sería ir ahora A Hispania, unificarlo Vamos a este territorio de aquí Es que no pinta nada Este territorio ahí, céltica Está a tomar por culo Está a tomar por culo No sé qué hacer Estoy por dejar que lo tomen Sí, sí Vamos a dejar que tomen La población Es más Estos van a ir a tomar Nemosos Y nosotros No sé si quedarme con Nemosos La verdad es que Uff, no lo tengo nada claro Sé que Vibracte no lo quiero para nada Está muy lejos Y no está en mis planes Prefiero tener primero un Mediterráneo No conquistar tan rápido la Galia Básicamente Es lo que no quiero Conquistar demasiado rápido Esto equilibra con esto Y esto Sí Pero para eso Prefiero este Uh, corte primero Y pretorianos Ñam, ñam Cuatro orden público Bueno, aguantaremos ¿Cuánto tengo los? Al máximo Vale, aguantamos Así no me aguantan Los territorios Recién conquistados Tío, los tengo al puto máximo Hola Ah, claro Que estos ni los tienen Mierda, vale ¡Ándalo! Pues si está aquí Cabroncete Ahí tenéis el resto De los cartagineses Aquí los están Todos muertos Vamos a intentar Caernos bien Más exilos ¿O no? Es que me llevo en cartagineses Ese problema Putos cartagineses Tío ¿Por qué morís tan rápido? No, tío ¿Y si conquistamos ¿Por qué gana? ¿Por qué gana? Nebosos y limón ¡Uf! Es que Me tienta mucho Tío Es más fácil De defender Si nos atacan Desde el norte Por eso me interesa ¿Sí? Vale Vamos Me he convencido A mí mismo Volcas ¡Uh! ¡Qué miedo! ¡Uh! ¡Qué miedo! Vale Tienen un puñado de tropas Bueno gente Creo que ya sé Con qué vamos a empezar El próximo episodio Así que nada Espero que esto os haya gustado Un saludo Y nos vemos en el siguiente Evidentemente Hasta la próxima